Este miércoles se realizó la cuarta sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Finalmente el Ejecutivo Municipal presentó el presupuesto oficial 2015 por un monto de 414 millones de pesos, algo así como un 20% más que el año pasado. Desde la semana próxima comenzará la rueda con funcionarios para tratarlo. Y el concejal Lucas Picasso del Partido Justicialista nos cuenta sobre este tema y también otros puntos debatidos en la sesión. Hoy hemos tenido una sesión que ha durado aproximadamente una hora con el tratamiento de varios despachos que han ido saliendo. Entre ellos y los más importantes que podemos mencionar es la aprobación de la obra de asfalto que se va a realizar en el barrio Plan Federal, en donde la calle 444, uno de los accesos troncales que tiene parte del barrio, va a ser asfaltado en su recorrido desde la circunvalación Juan Domingo Perón hasta la calle 409. Y otra de las vías troncales a ser asfaltada va a ser la calle 428 en su trayecto desde la circunvalación hasta calle 405. Una obra que fue aprobada por el apoyo del bloque del Partido Justicialista, el FREPAM y Nuevo Encuentro, siendo comunidad organizada los únicos que se opusieron a esta aprobación. Hoy ingresó el expediente municipal que contiene el presupuesto para el año 2015, como bien vos decís, Diego, ya a partir de la próxima semana comenzará a evaluarse en las comisiones internas de trabajo este tema, junto con la cuenta de inversión, donde nos resume los balances financieros totales de lo que fue el periodo 2014, y varias modificaciones también que se pretenden hacer a la fiscal y tarifaria, que también comenzarán a evaluarse a partir de la próxima semana en las comisiones internas de trabajo del Consejo Deliberante. Sí, en el caso, uno de esos casos es la renovación de convenios entre municipalidad y la Comisión de Fomento de Barrio El Molino, en donde el municipio lleva adelante distintos talleres y actividades. Y otro de los convenios tiene que ver con el funcionamiento de los comedores escolares municipales que se desarrollan en el comedor de la Fundación Nova Perón de calle 2 en el barrio El Molino, y el comedor de la Fundación, que está ubicado en el barrio Frank Nalan, en la calle 3, entre 36 y 38.